Hola, una vez más les saluda Delfina Escocero. Y esta vez, para referirme otra vez a lo que nos tiene enojado, a los altos costos de la energía que nos presta el grupo EPM. Y hablo del grupo EPM porque nos vamos a quitar la idea de que es la ESA. Mentiras, es la empresa de Medellín la que nos está cobrando los altos costos a todos aquí en Santander y la región. Una vez más, llegaron las facturas y para nada están mostrando cambio. Así que tengo que decirles, mis amigos, que he tenido varias conversaciones con funcionarios de la ESA y para nada muestran intención de cambiar las tarifas. Por el contrario, nos quieren enredar en el cuentico de la CRE, en el cuentico de la fórmula tarifas. Faria, que eso para aquí y para allá, el mismo cuento que le han echado durante años a muchos líderes y no lo quieren volver a repetir. Así que si para ellos es imposible cambiar las tarifas y bajar el precio, para nosotros, mis amigos, no puede ser imposible convocar a las empresas prestadoras de energía, de servicios públicos, a que vengan aquí a Barranca del Meje y a la región a ofertarnos su servicio. Seguramente en la competencia, el grupo EPM va a tener que bajar las tarifas, pero si la otra empresa nos da mejores servicios y calidad, es mejor quedarnos con ellos, porque esta empresa nos ha desangrado durante años y ahora que le pedimos que considere la situación, el clima, todo, el desempleo, se hacen los de la oreja gacha, como dice el dicho, y no quieren sino embolatarnos con el cuentico de la CRE, la CRI, la CROW, como quieran. Pero la verdad, ese cuento ya no nos lo echan más.